El zorro plateado, nacido en Coahuila el 30 de agosto de 1931, fue empleado bancario en la adolescencia y amigos del banco lo invitaron al gimnasio donde aprendió a luchar. Entrenado por Príncipe Odín, debutó con el nombre de Flecha Roja el 18 de marzo de 1953, sin embargo con este nombre duró muy poco. Fue entonces cuando tomó el nombre de El zorro plateado. Fue más famoso por usar la misma máscara que El Santo y se hizo conocido como la copia del santo, mientras que algunos luchadores usaban otras máscaras para ganar notoriedad por los éxitos de otros. La historia del zorro plateado fue un poco diferente. Su hermano participó en un concurso donde el objetivo era ganar la máscara del santo. Su hermano así lo hizo y ganó la máscara. Después, el zorro comenzó a utilizarla. Con el tiempo pudo hablar con el santo al respecto y logró obtener su permiso para usar su máscara siempre y cuando no usara el nombre del santo. Al paso del tiempo, fue modificando la máscara para que se adaptara un poco más al tema del zorro. En su momento, el hijo del santo le sugirió al zorro plateado que cambiara su indumentaria. Tuvo rivalidades con Cabernario Galindo, El Bulldog, Mil Máscaras, Blue Demon, Kanek y El Vikingo, siendo El Bulldog y El Vikingo sus fuertes rivales. Ganó múltiples máscaras a lo largo de su carrera venciendo a Viento Negro, Fantasma Blanco, Imperio Rojo, El Zaire, Huracán Norteño y El Zombie. También obtuvo las cabelleras del Sarapero, Pandillero, Imperio Rojo, Sergio Romo y El Bulldog en 1965. Se retiró de la lucha libre el 23 de mayo de 1993 en la arena Obreros del Progreso. Su legado continúa con su hijo Zorro Plateado II y sus nietos Zorro Plateado Jr., Indio Quicapo Jr. e Indio Quicapo. Falleció el 20 de agosto del 2011.